Presenta este producto que es una maravilla, ¿verdad? Lo va a ver usted en pantalla. Y es que, precisamente yo le preguntaba al Dr. Albert, que amablemente siempre nos acompaña. Albert Giron, bienvenido. Gracias, buenos días. Asesor médico de Laboratarios López. De que en un momento determinado, aunque uno no se sienta la necesidad porque está agotado, porque está desvelado o porque necesita mayor energía, pero sí puede ser utilizado para, obviamente, incentivar más el cerebro en ese sentido. Y aunque tú no te pelees, ¿verdad? Porque puede ser para estudiantes también, puedes tomarlo. Es decir, es un producto que cura y ayuda, ¿no? Definitivamente el cerebrofosis es un complejo vitamínico que está indicado, sobre todo para aquellas personas que tienen mucha actividad mental como estudiantes, personas que trabajan a nivel de oficina con muchos números también. Tú decías las personas que pasan muy estresadas, las personas que se desvelan por su trabajo o por estudio, pero también lo podemos ocupar como un suplemento vitamínico de manera preventiva, preventiva, por así decir, en cualquiera de sus presentaciones lo tenemos en forma de cápsulas, tempos bebibles y de jarabe para adultos y para niños. Mira, he estado leyendo aquí en la caja, si me permiten que dentro de indicaciones está que es un D fatigante, es decir, de la fatiga que estamos hablando, activa la circulación cerebral, ahí en la media pantalla, reconstituyente también el sistema nervioso, y tú decías, ¿verdad? Para estudiantes. Ahora, las personas que tienen, digamos, una actividad física laboral demandante, ¿esto puede funcionar? Sí. ¿No tiene nada que ver con solamente para niveles cerebrales? Principalmente el efecto lo vamos a observar en el sistema nervioso. Ahora, también la presentación en cápsulas, sobre todo por el componente de la cafeína, ayuda a reanimarnos y a tener energía para todo el día. Es una de las ventajas también, así que no importa también si la persona, su actividad es mayoritariamente física, también se va a beneficiar el producto, así que lo puede consumir con total confianza, realmente es un producto muy bueno, ya tiene bastante tiempo de estar en el mercado, a la gente le gusta mucho, le es muy útil, observa los beneficios que entre los que tú leías, pues se menciona mejora la memoria, la concentración, que eso es importante para estudiantes, mejora el nivel de energía, de alerta, la atención. De la actitud también, ¿verdad? Sí. Siempre cuando uno es velado, cansado, pues la actitud no es muy carácter, o es muy irritable, así es. Y bueno, en el caso de los deportistas también, la gente que tiene mucha actividad física, la velocidad de reacción se mejora también, porque el sistema nervioso, pues está más óptimo, por así decir, está funcionando de mejor manera, y por eso también, pues se ve ahí beneficio. Bueno, doctor, como hay en, 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 estas son cápsulas, ¿verdad? Estas son cápsulas, así es. Y también en ampolletas vivibles. Tenemos en ampolletas vivibles, y tenemos en jarabe también, para adultos y para niños. Ok, las cantidades, por ejemplo, una ampolla, este, equivale a que a, a una tableta también, o es? A una cápsula, más o menos, sí, la dosis en cápsulas, es de una a dos cápsulas al día, en ampolla vamos a tomarnos una ampolla al día, y en el caso del jarabe, una cucharada para adultos, y una cucharadita para los niños. No le pongan una cucharada adulta al niño, lo va a poner súper activo. Así es. No va a dormir, ojo con eso. Y recomendados niños, ¿a partir de qué edad? Desde los dos años, ¿verdad? Lo podemos ocupar en niños, cuando ya comienzan a ir al pre-kínder, al kinder, lo podemos ocupar también. Los niños que están en parvularia, pues ya se comienzan a beneficiar, porque su proceso de aprendizaje se optimiza, se acelera con todos los nutrientes. Doctor Girón, yo quería hacer un comentario. Todos los productos del laboratorio, en este caso del laboratorio López, algo muy importante, que usted debe saberlo, que tienen muchos años de experiencia en elaboración de medicamentos, es precisamente que los precios son súper accesibles, independientemente de cuál sea. Son productos de consumo popular que les encuentra usted, sus dispensadores en farmacias, incluso en algunos casos, ¿verdad? En supermercados, incluso en la tienda de la vecina, ¿verdad? En los mercados, incluso usted encuentra estos productos, porque estos productos, por ejemplo, son ventas libres, no necesitan una receta médica. Así es. Hablando de estos productos, ¿verdad? Hay otros que tú has venido a comentar. Ahora, por ejemplo, este es el dispensador de 50 cápsulas, sale más barato, compra la caja de las 50 cápsulas, que está comprando cada día, cinco diarias para el sobrecito. Sí, 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 definitivamente. Y las ampolletas también vienen, por medio, vienen cajita de 10. Vienen en la cajita de 10. Entonces, sí, pues es presentación única que tenemos, pero igualmente es un producto que tú mencionas, sumamente accesible, ¿verdad? Para el bolsillo de los salvadoreños, pero es un producto de calidad. Nosotros estamos certificados con el sistema ISO, ¿verdad? Así que los productos realmente están garantizados, son productos de calidad. Bueno, las fechas de vencimiento de estos productos, la caucidad, son prolongados. Sí, alrededor de tres años en promedio, ¿verdad? El producto tiene vigencia para que usted lo pueda utilizar. Si no lo va a ocupar en este momento, pues lo puede tener ahí. Mire, doctor, sáquenme una duda. Mucha gente hacía a nivel de Romón Popular, para que comentan que los medicamentos deben de ser almacenados o guardados en lugares no muy calientes, en la casa. Eso es importante. Yo he visto mucha gente que tiene una refrigeradorcita ahí, el cuarto, para unos juguitos, a la noche agüita, unas frutitas, por comodidad, pero también veo que guardan los medicamentos. La pregunta es específicamente, ¿es bueno guardar los medicamentos? No en el congelador, pero sí en una refrigeradora. Algunos medicamentos, sobre todo los que tienen en forma líquida, sí se pueden almacenar muchas veces en refrigeradoras. Es mejor, ¿verdad? Sí. Ahora, sí es importante que cualquier medicamento no se exponga directamente al sol o a temperaturas muy altas porque esto acelera la degradación del producto y pierde su vigencia. Entonces, esos tres años que hablamos se pueden reducir o tendrían, por ejemplo, a la parte de la cocina. Sí, no es recomendable. Los mejores nervios en un lugar, una alacena, no expuesto a la luz del sol, bajas temperaturas, los que son líquidos los podemos refrigerar y eso pues va a alargar también el tiempo útil o la vida útil del producto. Ok, si yo le pregunto con dos frases o dos palabras puntuales ¿por qué tomarse el enfoque? ¿se me puede contestar? Mente activa y dinámica. Eso. Bueno, doctor, la verdad que siempre es un placer recibirlo acá y estos productos, ya lo sabe, son de consumo que usted los puede adquirir vamos a repetir a dónde, miren, farmacias. Así es. Por ejemplo, si no me va corrigiendo, farmacias, mercados, en la tienda ahí de la colonia, en los supermercados, en los supermercados, están accesibles y al bolsillo de todos los sabores. Doctor, ¿algo más que quisiera agregar? Bueno, una invitación para todas las personas que estén pendientes también en nuestras redes sociales, en Facebook como Laboratorios López, Twitter e Instagram como Arrobalap López. Excelente. Bueno, ahí está Cerebro Fox, poder a tu mente, la recomendación de Allsamboran esta mañana, adquiera este producto, que es una maravilla y su mente, su cuerpo, le dará el resultado necesario cuando usted lo consuma. Seguimos con más del programa. Gracias, mi estimado doctor Gerón. Gracias a ti. Allsambor.